El producto nos lo cuenta Ami, buen día. Hola Ami, bienvenida. Hola Forma. Bueno y en primer lugar, enhorabuena por tus dos hijas que has tenido. Muchas gracias. Que se llaman... Lucía y Alegría. Lucía y Alegría, que esa sonrisa que llevas. Bueno, Ami, vamos a ver cómo aprovechar las ventajas que tiene la visibilidad en la prensa, porque esto, para un emprendedor, ¿qué ventajas tiene que aparecer en los medios? Pues es muy importante, pero podemos destacar dos, ¿no? En primer lugar, la marca personal del emprendedor ganará en visibilidad y también ganará en prestigio, porque se supone que el buen hacer estará avalado por una tercera persona, que en este caso es un periodista, a quien se le presupone un criterio y una formación. Pero para contactar con el periodista primero hay que hacer los deberes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer previamente? Pues para captar la atención de los medios, podríamos decir que se necesitan tres cosas, ¿no? Por un lado, hacer una nota de prensa, que consiste en redactar esa información que queremos que se comunique en los medios. Para ello hay que seguir la estructura de pirámide invertida, es decir, de más importante a menos importante, y que se respondan a las cinco claves del periodismo, que sabes perfectamente cuáles son, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Uy, digo, a ver si se lo ha olvidado uno. Además, tú de esto sabes mucho porque tú has sido bastantes años jefa de prensa de Alejandro Sanz. Bueno, vamos a ver, ¿cómo contacto yo a Ami con un medio de comunicación? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es hacerse también una base de datos, ¿no? Una base de datos con todos los mails de esos medios de comunicación donde queremos que esa información salga. Y esto se puede encontrar en internet, con las páginas web de los propios medios. Y una vez tenemos esa lista con todos los mails, les mandamos la nota de prensa que hemos elaborado y nada, la difundimos evitando enviarlos antes de las 12 del mediodía y los fines de semana y festivos porque no están los periodistas muy por la labor. Para esas cosas. Bueno, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho a estas acciones, Ami? Pues una vez se publique en el medio o se difunda, lo que tenemos que hacer es llevárnoslo a nuestro terreno. Es decir, comunicarlo, colgar esa información en nuestras redes sociales o en nuestro web o blog. De esta manera no solo daremos más visibilidad a lo que hacemos, sino que también adquiriremos más clientes a nuestras redes sociales. Bueno, además de los medios tradicionales que conocemos, prensa, radio y televisión, también hay otros medios en los que hay que centrarse, Ami. Pues bueno, es que realmente, y gracias a la tecnología, el tema de los intermediarios ha desaparecido, con lo cual nosotros mismos podemos disponer de nuestros propios medios de comunicación. Así que es el momento de aprovechar las redes sociales, el blog, YouTube, para comunicar lo que hacemos y brillar con luz propia. Bueno, Ami, para despedirnos, recuérdanos el nombre de tus niñas. Lucía y Alegría. Bueno, pues con esa alegría te esperamos dentro de unas semanas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanma. Arranca la tercera convocatoria del programa de hace...